¡Suscríbete al canal! Pues todo lo que es Apple TV Plus y todo ese rollo. Y nos pueden seguir en Ciber TV, YouTube, Instagram, Facebook, etc. También nuestra red es Cotorreo.Financiero. Y tenemos aquí varios temas desde el cierre del trimestre, que ha sido el peor cierre de trimestre en los últimos dos años. Sí, digo, del marzo del 2020, que fue lo del COVID, ha sido el peor cierre, pero pues también ya vimos cómo se recuperó el 2020. No creo que sea de esa manera, porque no hay razón por la que sea de esa manera, siendo que, bueno, si quieres termina con los temas y lo platicamos. Algo ahí de petróleo, barriles de petróleo, donde Biden está buscando sacar de la reserva un millón diarios, un millón de barriles diarios. Exactamente. Y pues ahí un pequeño resumen de entre el trimestre y Apple siendo el primer streaming service, sacando un Oscar a Mejor Película en los Oscars. Que el podcast del miércoles no platicamos de la cachetada, pero bueno. Hoy va a salir el tema. Ok. Oye, pues bueno, yo creo que si estás de acuerdo empezamos un poquito con el tema del petróleo. Como bien hemos visto, la alta dependencia que había del petróleo ruso, ahora sí para que, por la demanda que existe principalmente en Europa, ahora que están en el conflicto bélico y que ya están, de entrada los gringos no le compraban o compra muy poco, pero no comprar nada, y en Europa sí tenían esa dependencia. Y hay una reserva, de hecho estaba por ahí, estaba leyendo que estaba en subterráneo, en el puerto de Texas y de Luisiana, y al día 24 de marzo contaban con 658 millones de barriles. Como bien dijiste ahorita en la entrada, el presidente Biden tiene como quien dice la discrecionalidad de decidir si por falta de hidrocarburos y por falta de petróleo, él puede usar esa reserva de barriles que tienen, y en este caso va a utilizar 180 millones de barriles, que durante los próximos seis meses, como también bien dijiste, equivale a un millón de barriles diario, ¿no? ¿Qué buscan con esto? Pues obviamente controlar el precio de la gasolina principalmente, bueno, todos los hidrocarburos, ¿no? Pero estaba viendo, ayer estaba platicando con mi hijado, que le mando un saludo, que vive en San Diego, y paga más de 7 dólares por galón, que es una lana, ¿no? Yo me acuerdo cuando fuimos a Anaheim, costaba más de 5 dólares, que se me hizo, me sacó de onda porque nunca pensé en el precio, y cuando pagué dije, pues que le eche, caro. Y no le eché la máscara porque el carro era rentado, ¿no? ¿No viste un video de AMLO hablando de, según él, que estaba... ¿De quién? Era un TikTok que vi de AMLO hablando en la mañanera, diciendo de que, no, pues es que yo tengo la solución para la gasolina en Estados Unidos, que está muy caro el precio, este... De hecho, ¿sabes qué? Mira, ¿a quién me puede hacer la conversión? Oye, se metieron dos minutos buscando hacer la conversión de los galones y los litros y los dólares. Sí, o sea, una regla de tres de hielo y ya, sácalo. Una estupidez, güey. Este, pues ya, nomás comento lo mejor. Pero bueno, este... Entonces te digo, leyendo otras notas, que está muy padre, por ejemplo, tengo ahí una cuenta en The Wall Street Journal, y está padre porque estás leyendo y tiene como que ciertos botones en palabras claves, y son otras notas, ¿no? Pero bueno, leyendo notas, hablaban de que era medio contradictorio o podía... De inicio, sí, obviamente, avientas más barriles al mercado y esto, pues debería de bajar el precio, pero también lo veían como contradictorio porque si no existía la producción para compensar tus reservas y estas se llegarían a acabar, pues se puede hacer un desmadre grueso y como que estaban calculadas de una manera así muy bien pensada. Entonces, bueno, es un tema que va a seguir. Ahorita, al cierre del día de ayer, del jueves, andaba por ahí de siendo la desflata el precio del petróleo. Como bien vimos, llegó hasta arriba ya de 130 dólares. Entonces, ahorita que está de moda la palabra estanflación en Estados Unidos, que es tener inflación y no tener crecimiento. Entonces, es como quien dice una de las ecuaciones, de las peores ecuaciones. Y además también otra cosa, y perdón que cambie así un poquito, pero estaba leyendo que eran récords. Ayer, de hecho, platicando con otro amigo que vive en Estados Unidos, que vive en Boston, me hablaba de... me dijo, ay, no hombre, pues una casa que esté al 4%, ¿no? Yo estaba leyendo que las hipotecas en Estados Unidos andaban arriba del 470, una cosa así, y que era un... algo no sé cuántos lustros. O sea, eran más de 15, 20 años de ese exceso, vamos a decir, de ese alto coste de poder comprar una casa en Estados Unidos, ¿no? Entonces, para la hipoteca era más del 4%, entonces, pues también por ese lado, además que inflación, pues la gente está gastando más por todos lados. Sí. Oye, y con el tema del petróleo, estaba leyendo también que, digo, esto se había hecho antes, ya habían sacado obviamente reservas de petróleo de Estados Unidos. De hecho, en... perdón que te derrumpa, en septiembre sacaron unas, y en marzo, pero menos... Sí, o sea, esta fue, o sea, esta ha sido la más grande en la historia. Sí. Y, o sea, cuatro veces más grande que la última más grande que se ha hecho. Sí. Este, se me hizo un dato bastante fuerte e interesante. Este, pero pues bueno, digo, güey, tienen, o sea, tienen que obviamente aumentar la oferta para calmar, como decías tú, los precios. Sí. Este... No, es que está grueso el tema de la inflación, entonces... Sí, güey, o sea, a ver si con eso logran que más gente esté en bici en la calle. Que no sé si viste notas, que también, eso lo comenté con mi hermano hoy, eh, más bien ayer, que, este... Vi por ahí notas que había tipo un éxodo de Nueva York, ¿no? Que los altos precios de la renta, los altos precios de las cosas, eh, la inflación exagerada que hay en la ciudad, habían abandonado más de 300 mil personas, el estado, y estaban cañones. Entonces, pues bueno, hay que estar, eh, hay que seguir acerca de todo eso, porque, porque está cañón. ¿Qué otro tema traíamos, el de los Óscares? Bueno, no, si quieres, digo... Bueno, el resumen del trimestre. El resumen del trimestre, pero más que resumen, el día de ayer se acabó el trimestre, ¿no? Ajá. Eh, como bien dijiste también, el, el, en el trimestre no había habido, eh, son los peores números de, después del, del marzo del 2020. Sí. Que fue cuando pegó lo el COVID y fue en, fue en vertical la caída. Sí, en un treinta y tantos por ciento. Estuve sacando por ahí un poquito, este, digo, por ejemplo, el S&P en el trimestre se contrajo un poco más del 4%. El Dow Jones, muy parecido, normalmente sí son medios espejos, este, tomando en cuenta que el Dow Jones son, eh, 30 empresas y el S&P son 500, ¿no? Entonces, bueno, estuvo muy parecido, este, el Nasdaq bajó alrededor de un 8.50 por ciento. Todavía el día de hoy, eh, bueno, nadie en el cierre del trimestre tuvo una caída del más del 1 por ciento, se aceleró al final. El petróleo se apreció más del 34 por ciento en el trimestre, andando en 70 y que hubo, le cerrando en 100 flat, pero bueno, llegó a estar casi, este, casi 100 por ciento de ese mínimo del, del año pasado que, que, más bien de como empezó el año, eh. Estuvo casi al doble de como empezó enero, este, y luego el bono de 10 años subió un 43 por ciento, la tasa del bono de 10 años. Entonces, esto provocó que fuera uno de los peores trimestres en cuanto al precio de los bonos, o sea, le pegó horrible a los bonos, entonces, ahí, por, por ahí debe haber muchas personas que, es un tema más complejo hablar de bonos, pero debieron de haber tenido muchas minusvalías. El tipo de cambio, increíblemente, este, y, y lo digo increíble porque, ah, he leído también varias versiones, que una pueden ser las remesas, eh, la verdad, a los pro gobierno, casi nada ha sido por el gobierno, bueno, está, está, está muy raro el, el tipo de cambio, este, pero se ha apreciado el peso alrededor del 3 por ciento en lo que va el trimestre, eh. Ahorita está rondando qué, qué numerito. Diecinueve, noventa, por ahí, por ahí, este, diecinueve ochenta y tantos, ya, de hecho, ha estado ahorita, este, ahí para los, eh, que, que de repente se creen, eh, que, que, en el fútbol, saqué dos o tres empresas mexicanas, pero en el fútbol, de repente, hasta he leído cosas y he visto, de repente, comentarios de que hablan de Cemex y de FEMSA, pero bueno, Cemex bajó en el, en el trimestre veintitrés punto tres por ciento, por ahí un veintitrés por ciento, FEMSA se apreció tres sesenta y uno, entonces, ahí el clásico lo ganó FEMSA, en, en cuanto al, al valor de su, de su acción, y el oro, que también ha sido muy importante en estas fechas, subió alrededor de siete punto setenta por ciento, una cosa así, entonces, este, bueno, el, el, eso fue un poquito ahí de, de lo que hemos vivido, y obviamente, pues, la inflación vuelta loca, este, y el petróleo también. Y sigue habiendo tensión, o sea, dice que ya no, ya no había habiendo tensión, pero siguió bombardeando Rusia. Sí, digo, en las, en las últimas notas que he leído, es, una, que le iban a bajar a su, a, 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 a la intensidad, o sea, te voy a madrear, pero te voy a madrear menos, esa, esa fue una, hoy venía en, en, en dos, en dos periódicos, o dos, bueno, ya no son periódicos, en, en dos páginas de internet, de, 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 de noticias de Estados Unidos, venían, que como que Rusia se estaba reorganizando, no sé la traducción exacta, pero algo así como reorganizando, y, y Ucrania estaba avanzando, o sea, como que les, porque también he leído ahí varias notas, no, no, no creo que sean conspirativas, me refiero a varias notas donde hablan de la cantidad de soldados rusos que han muerto, y, y la cantidad de aviones que han tirado, y hablando hacia los rusos. Obviamente Rusia es más fuerte, más todo, pero bueno, no sé si lo comentamos aquí, eh, Estados Unidos provee, le, 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 le pasó ciertas armas de la ex Unión Soviética, que, que compró, no sé si en Mercado Negro, o no sé quién se las compró, las fue comprando, y tenía varias armas como anti aviones, y anticostas así, que se las dio Ucrania, y ahora le está partiendo su mauser a Rusia, con, con, con armas que, que bueno, que les pertenece a esa ex Unión Soviética que había, pero, por ese lado, pues sigue, sigue, sigue habiendo volatilidad, sigo pensando, y, y, y de repente, hay gente que se suelta, en cuanto a, y lo hemos platicado, Diego, de que ya, all in, y no sé qué, y eso, oye, a ver, puede haber esta inflación, sigue habiendo inflación, las tasas van para arriba, es una, es una política monetaria del Banco Central restrictiva, los precios siguen aumentando, a la gente le da miedo, eh, ah, o sea, sigue, 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 sigue habiendo despapay, entonces, hay que tomar las cosas con calma, lo que sí es cierto, y algo que platicamos aquí, el, el, el podcast pasado, que, que estuvo Javi, que no estuviste Diego, eh, es que, a lo largo, si ves las cosas a nueve años, que era, que era una, una, una frase, o un, un cálculo que hacía un, 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 un gestor de un fondo, ajá, este, si lo ves a nueve años, siempre les han pido, duplicabas tu dinero, entonces, probablemente, al corto plazo, y es lo que hablamos, no, un portafolio diversificado, de largo plazo, porque hay acciones, a corto plazo, que si te madrean, no te, no te levantas, nunca, y las apalancadas, y todo eso, no, y para muestra en México, las Omex, las Zicas, las ARA, las, ahora no, pero las, esas, esas empresas de, de, de construcción, de hecho, también te quería comentar, como, como, yo traía dos, dos empresas, no le metí dinero, sería, este, echar mentiras de, de que le, le metiera, pero la estaba siguiendo, y había una, que, que es Sport World, que es una empresa mexicana, la de los gimnasios, es, que se, que es Sport, más, es Sports, es ahí su, 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 para comprarla, y, valía nueve pesos hace nada, y hubo ahí, como que varias, levantaron capital, y cosas así, y lo valoran de nueve pesos, y se bajó hasta dos cuarenta, y yo decía, esa madre, es compra, es compra, y a todo el mundo le dije, voy a comprar, pero obviamente, eh, lo típico, que me ha pasado varias veces, por wey, es, deja que venda unas, dos, tres cosas, y luego compro esa mugre, hoy subió, este, casi subió, setenta por ciento, y llegó, y al final, creo que subió sesenta, el, el día, más bien, el día de cierre, el jueves, este, y hay otra, que es crédito real, que, viniendo de diez pesos, y yo me acuerdo que la vi arriba de diez pesos, llegó a valer cincuenta, centavos al inicio de la semana, ajá, y hoy, este, en su cierre, valía como uno setenta, una cosa así, entonces, casi, casi, triplicó la mugre, este, pero bueno, yo nada más la vi pasar, viejo. Así que pasó con Ford, aquella vez, cuando empezamos, no, pues, cuando empezaba yo con el tema financiero, este, traía ahí a los autos eléctricos, cuando Biden había visitado la planta, la planta de Ford, y la madre, yo dije, no, pues, Ford es compra, Ford es compra, Ford es compra, y yo no compré, wey, los que les dije que compraba, compraron, yo no compré, tres días después, palo, se metió un setenta por ciento. Pero, por ejemplo, ahorita, tratando de no entrar en, en mexicanas, este, digo, le ha ido bien a la bolsa, de hecho, en los últimos, estamos en máximos históricos, bueno, estuvimos en máximos históricos, este, pero, por ejemplo, a ti te gustaba mucho Paypal. Sí. Está súper castigada Paypal, Paypal se puede convertir en una empresa que, que, que sea compra, este, la misma Netflix, que obviamente, es, es irónico lo que te voy a decir, porque yo normalmente creía, o creo, que estaba súper valorada, ¿no? Estaba no sé cuántas veces, había que pasar no sé cuántos, casi, casi un cien años, haciendo, duplicando números, así como el caso, a lo mejor, de Tesla, que, que necesita vender no sé cuánto a futuro para, para poder evaluar lo que, el valor que tiene, ¿no? Este, pero ahorita también con un ajuste que ha tenido en los últimos meses, estás comprando, oye, si estabas dispuesto a pagar más de quinientos dólares, pagar trescientos y qué hubo le, pues sigue siendo oportunidad. Sí. Entonces, eh, que no los nuble ahí el, 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 las bajadas, y al contrario, o sea, siempre hay oportunidades, de hecho, hay una frase en inglés que es, bueno, es una, el fish, como tal, y es como decir que siempre hay pez en el agua, este, pues bueno, siempre acciones, siempre oportunidades, y como te digo, en México, en, en este último año, las mismas FAMSAS, este, o GFAMSA, que veías venta de un solo vendedor, eso pasa mucho también, y eso es ahí, vas aprendiendo ciertas cosas de, había un solo vendedor que estaba vendiendo, terminó ese güey, se la llevaron hasta 1.10, y hoy cerró en 1.63, y estás hablando que eso fue hace, un par de semanas, entonces, pues subió la mugre 30, 40%, y hubo chance de entrar, o sea, no fue como lo que te decía a veces de Aeroméxico, que, oye, ay, pero 100.000 acciones, pues sí, cabrón, 100.000 acciones de un peso, son 100.000 pesos, ¿de dónde estás hablando que hiciste la fortuna? Porque no es cierto, pero bueno. Y por último, tengo unos datos ahí de, de los Oscars, donde Apple rompió, pues digo, en todo este tiempo donde salimos, teníamos Netflix y HBO, y teníamos a todos estos diferentes streaming services, buscando ganar el primer Oscar, este, a Mejor Película, con una de sus películas, pues lo logró Apple, o sea, pues güey, se era esperado, tú dirías que hubiera sido Netflix, muy probablemente, este, y si no, Disney Plus. ¿Qué, cuánto, cuánto vende servicios Apple? El 10% de las ventas de Apple, en general, representan todo el tema de servicios, este, suscripciones. Y ese, y ese 10% debe ser más grande que todas las empresas que hay, oye, bueno, que la mayor empresa de México. Muy probable, sí, 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 sin pedos. Para que se den una idea de la magnitud de lo que vende, ¿sabes? Estaba leyendo que la película de Coda, que fue la que ganó con, con Derbez ahí. ¿Derbez qué, era productor o qué? Él salía ahí como el maestro de la niña que tocaba el piano. Ya. Sí tocaba el piano, creo, sí. Este, está muy buena la película. Les costó hacer la película 10 millones. No manches. Le metieron 25 millones de dólares, este, a la distribución de la misma película. Este, y pues ahorita. ¿Cuánto ha generado? No tengo dato de cuánto ha generado. Sé que ahorita tienen 40 millones de suscriptores en Apple, en, en, pues en esta madre del streaming service de Apple. Ajá. Que, güey, es una fracción de lo que tiene Disney. Ah, que ya me, ya, ya vi, ya me llegó en el iPhone, eh, que te dan tres meses gratis, eso es, y vale, creo que 69 pesos, una cosa así. Sí, está ahorita. Pero ayer estuve viendo, de hecho, me imagino que Derbez, entonces, está ahí metido ahí, porque lo, 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 lo puse para ver qué había y me topé una serie de Derbez que se llama Acapulco, que como que el, de hecho, de hecho vi, vi cinco minutos, ¿no? Como que es un gringo, bueno, es un mexa que vive, vive en Malibú y ahí como que está, está contando su historia. Sí, está bien metido. Entonces, yo creo que. No sé dónde tenga su, su serie de tipo Big Brother de LOL. Eso es, eh, en, el de, no, Amazon. Ah, la trae en Amazon. En Prime. En Prime. En Derbez anda bien invertido, güey, donde le conviene. Sí, pues oye, súper bien, cabrón. Sí. Hasta en TikTok y toda la bola de cosas. Sí. Anda metido el señor. De acuerdo. Este, pues con nosotros cerramos el podcast. Oye, nada más, ahí, si quieres mencionar tantito, que eso creo que, eh, hackearon a alguien, ¿no? De, de criptos, ¿no viste eso? Ah, vi que hicieron el robo, digo, hace unos meses. 615 millones, rompieron récord. Rompieron récord, sí. O sea, se habían robado, creo que 590 o 600, estuvo muy cerca, ¿no? Un hack. Que, 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 que nomás te quería preguntar, Axie Infinity, ¿qué es? Ah, es un videojuego. Es tipo un play, o sea, hoy día puedes meterte a jugar videojuegos para ganar dinero mientras juegas videojuegos. Es uno de esos. Pero, pero, ¿te venden algo o, o...? Pues, necesitas monedas para poder jugar el juego. Sí. Necesito una mejor investigación del, del, del mismo. Este, pero sí, no sé si te acuerdas que hablamos en el podcast hace unos días, digo, hace varios meses, que hicieron el, recuperaron la mayor cantidad de dinero, este, de un robo de, de, de criptos y que el año pasado fue el, el año más grueso en cuanto a robo de criptomonedas, no me acuerdo del, 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 cuantos millones o billones eran, pero ahora, pues, este fue el robo, el, o sea, el hack más cabrón. Ahora, ¿no tienen cifra? O sea, se supone que cada, cada moneda tiene un número y cuando la quieran usar se van a dar cuenta. Sí, es que el tema no es que te roben, el tema es más como scam, o sea, te haces pasar por una persona o te haces pasar por una página o te haces pasar por X cosa y la gente piensa que es real, güey, entonces compran, es como los NFTs, güey. Ya. Ya, 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 ya te entendí, ya te entendí. Hay cuenta que es como que un fantasma, ponen algo en frente de algo. En lugar de AxieInfinity.com es AxieInfinity.con, con N, güey, y ahí un pendejo le dijo con sin querer, güey, y compró y pagó y es la una réplica. Y pusieron anuncios y te atoraron. Sí, sí, así es. Muy bien, así, Diego. Perdón. Con eso damos el podcast de hoy, que tengan un excelente fin de semana, nos estamos escuchando el próximo miércoles. Ánimo. Saludos. Bye. Chau. 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 Chau.